Escala pelea entre Petro y Vargas Lleras tras denuncia de acoso sexual en entidad pública. No siga mintiendo. La confrontación entre los líderes políticos desvió el foco de la denuncia en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, al dejar en un segundo plano a quienes serían las posibles víctimas. El debate público entre el presidente Gustavo Petro y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras alcanzó un nuevo nivel de intensidad, tras una serie de publicaciones en la Plataforma X. Este nuevo capítulo comenzó con una denuncia de acoso sexual en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, reportada inicialmente por el periodista Daniel Coronel. En lugar de centrarse en la denuncia, el jefe de Estado utilizó la ocasión para realizar fuertes acusaciones contra el líder del Partido Cambio Radical, a reavivar una confrontación política que ya tiene varios antecedentes. Daniel Coronel, periodista de larga trayectoria, publicó en su cuenta de X que, de acoso sexual, acusan al director del Centro de Arbitraje de Bogotá. La Cámara de Comercio estudia denuncias contra el poderoso funcionario que asegura que hay complot para sacarlo de su cara. El mensaje provocó reacciones inmediatas en redes sociales, como la del presidente Petro. Sin embargo, en lugar de abordar el problema específico de acoso sexual, Petro se desvió hacia una crítica contundente contra Vargas Lleras, acusándolo de controlar políticamente la Cámara de Comercio y de usar su influencia en el Centro de Arbitraje. Vargas Lleras se tomó el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá con ayuda de grandes empresarios y desde allí manipula las cúpulas de la justicia, escribe el mandatario. Según Petro, ser designado como árbitro en un proceso judicial resulta sumamente lucrativo, algo que asegura se controla desde dicho centro. El mandatario también sostuvo que el ex vicepresidente habría participado directamente en al menos tres procesos como árbitro, al obtener ingresos millonarios. En su mensaje, el presidente agregó, el mismo Vargas Lleras ha sido nominado a tres procesos diferentes, ganado centenares de millones de pesos, asignados por la corte donde su hermano dirige. Además, indicó que la CSB operó principalmente con recursos públicos. Estas declaraciones amplificaron la controversia vincular la gestión de Vargas Lleras con supuestos planes para debilitar al gobierno mediante el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no se hizo alusión directa a la denuncia de acoso sexual ni se ofreció la espalda explícito a las víctimas, lo que generó críticas por parte de sectores que exigen un enfoque más claro hacia los problemas de violencia de género. Pero ante estos señalamientos, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras emitió un fuerte pronunciamiento a través de sus redes sociales, en el que rechazó categóricamente las acusaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro. En su mensaje, el líder político utilizó un tono directo para desmentir las aseveraciones relacionadas con su presunta injerencia en el Centro de Arbitraje y en la Cúpula de la Justicia, así como sobre supuestos beneficios económicos derivados de procesos arbitrales. «Señor Petro, no siga mintiendo. No me he tomado ningún centro de arbitraje. No manipulo la Cúpula de la Justicia. No he devengado ningún solo peso a la fecha por concepto de algún arbitraje. Y si tiene prueba alguna de lo contrario, exíbala», afirmó Vargas Lleras en su mensaje. Frente a estos señalamientos, las reacciones en redes sociales se evidenciaron posturas divididas. Por un lado, los seguidores del oficialismo señalaron que Germán Vargas Lleras tiene reputación de ejercer un poder considerable y de influir en diversas entidades. Por otro lado, un amplio sector crítico rechazó el silencio del presidente Gustavo Petro respecto a las denuncias de acoso que involucran a un funcionario del gobierno. Estas denuncias, que se han convertido en un tema recurrente en la administración actual, generaron inquietud debido a la falta de acciones concretas contra los señalados, lo que alimenta el debate público sobre la gestión de estas situaciones.